Aprendimos a manejar varios tipos de chocolates, a moldearlos, a hacer postres con chocolate, fue lo que nos enseñaron en el curso de chocolatería. Ahora ya con ese conocimiento que tienen, ¿qué es lo que piensas hacer? ¿Trabajar en tu casa? ¿Poner en un negocio familiar? Pues puedo usarlo para la casa, para mi familia y también aplicarlo en un negocio. Las 60 mujeres recibieron de la Presidenta Honoraria del Ipsa Altillo, Liliana Salinas, sus constancias. Entonces yo quiero que continúen con nosotros y terminan todos los cursos de chocolatería. Tenemos pincelada, tenemos vitro mosaico, pintura. O sea, hay muchas otras cosas que ustedes también pueden venir a aprender y descubrir esas nuevas habilidades que cada una de ustedes tiene. Ellas están capacitadas para elaborar pasteles, dulces y postres de chocolate. Y para mostrar sus habilidades, montaron módulos para que el público degustara sus productos. Ya con la capacitación, las graduadas podrán ingresar a trabajar a comercios o bien poner sus propios negocios familiares con los productos de chocolate que saben elaborar. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.